Una de las imágenes más bochornosas que hemos vivido a lo largo de este año es el famoso rascahuele, que se aplicó Cecilia Galeano. Mire usted, aquí ella se sacó un reloj del mondongo, como usted bien sabe, y que con suerte te saca hasta un bocho, ¿eh? ¿Se acuerdan cómo lo negó? No, que yo no me metí la mano. No, pero ya somos amigos. Pero las imágenes no mienten, ¿eh? No mienten, y bueno. Ya le íbamos a perezas. Ah, qué bueno, ¿dónde la viste? No, por teléfono estaba, entrevisté a alguien que me la pasó sin avisarme, ¿tú crees? Ajá, ¿y luego? Y ya nos hicimos amigos y todo, y le dije, bueno, pero sí te expulgaste el mondongo, y me dijo, bueno, sí, pero de lado, no de frente. Ajá, o sea, ¿de lado no? No me dio mano, le habían dejado el reloj aquí en la orillita del calcio, ¿no entiende usted? No que haya, o sea, a mí se me hace que se le cayó de la orillita para... De todas maneras, Cecilia, se vio muy grotesco de una dama como tú. Se expulgó aquí otra, es muy guapa, pero no se le perdona eso, ¿eh? Yo recibí una llamada de teléfono muy preocupada, porque decía, no tengo celulitis, tengo unos glúteos maravillosos. Y yo la creo. Era Ninel Conde. Y yo le dije, bueno, pues ve las imágenes, usted juzgue, y me dijo que ese no era su cuerpo. Yo le creo. A ver. A ver. Qué curioso accidente habrá sufrido Ninel Conde en su casi perfecta anatomía. Y es que si se pone atención, tal como nuestro camarógrafo lo hizo, notarán como a la altura de la cadera del lado derecho, un extraño rollito desentona con el resto de su tremenda retaguardia. Pero por más que nuestro lente se acercó, no logró saber bien a bien de qué se trataba. Lo cierto es que con todo y eso, Ninel no dejó de mostrarse sensual a la hora de bailar y dejar a sus fanáticos con la boca abierta. Espectacular, no es cierto. Aunque ya se vio que mujer perfecta no la hay. Ay, bueno, yo mataría por tener esas popas. ¿Quién? 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 Ay, tú tienes un bonito cuerpo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?